Si viviéramos una dictadura feroz, por ejemplo, el Partido Comunista no tendría por qué tener ningún temor en reconocer todos los errores que puede haber cometido durante toda la década del 80. Porque la sociedad chilena está madura para reconocer cualquier error cometido por las fuerzas que quisieron desembarazarse de la atroz dictadura de Pinochet. No habría problema, al Partido Comunista le cuesta. Tenemos, nosotros propiciamos todas las formas de lucha. Nosotros propiciamos formas de lucha paramilitares. Hoy día hay que decirlo, eso creíamos que era el buen camino. La democracia cristiana cometió otro tipo de errores, de esta entidad o no, es otra cuestión. Pero el socialismo chileno, en fin, nosotros, los comunistas chilenos, a mi juicio tenemos que hacer un debate, porque hay una generosidad tremenda en la sociedad chilena para que se entienda perfectamente bien cualquier error que hayamos cometido. Pero nadie puede negar, Espina, nadie puede negar que el peso del Partido Comunista, la generosidad del Partido Comunista, de los comunistas chilenos, para jugarse enteros por conquistar la democracia, que termine con estos escándalos ocultos que existían, que hoy día sale la cutufa, los negociados, todo lo que ocurre. Pero yo quiero decir, todo esto hoy día se puede saber, el televidente, la ciudadanía, puede saber estas cosas gracias a la libertad que conquistamos también con los errores del Partido Comunista y de otras fuerzas políticas. Y los militares nos quedan bien en esa libertad. Ahora, yo quisiera tratar de decir, también me parece que es importante, estamos todos de acuerdo, y yo participo absolutamente, de la idea de que es un tiempo de revalorizaciones, es un tiempo de renovaciones y es un tiempo de autocrítica.